La emergencia se registró este jueves a eso de las 5.45 de la tarde cuando oficiales de la Policía de Fronteras en la zona sur del país realizaron un patrullaje hacia el sector de Alto Guaymí. La alerta recibida por las autoridades indicó que en una vivienda se encontraba una menor de 7 años de edad, quien presentaba una picadura de serpiente y necesitaba ayuda de emergencia. Fue en ese momento cuando oficiales coordinaron con las autoridades fronterizas de Panamá, el Senafront, para realizar el traslado de la pequeña hacia un sector conocido como Limones en Punta Burica. El rescate se prolongó por varias horas. A eso de las 2 de la madrugada de este viernes lograron pasar por los problemas de la marea alta y se logró trasladar a la menor hacia el Hospital Dionisio Arrocha en Puerto Armuelles, en Panamá, donde se le pudo brindar la ayuda médica necesaria para este tipo de casos. La niña de 7 años fue identificada con los apellidos Gallardo Santos y fue acompañada por su madre, un trabajo conjunto que dejó grandes resultados en pro de la salud de esta menor.